La medicina de hoy es mejor que la de ayer, pero peor que la de mañana. En el día a día somos plenamente conscientes de esto y trabajamos para llegar cuanto antes a la medicina de mañana. El Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Gémenes Díaz, el IISFJD, es una alianza estratégica con la Universidad Autónoma de Madrid que permite integrar asistencia, docencia, investigación e innovación. Precisamente la unidad de innovación tiene como misión el intentar trasladar cuanto antes los avances en investigación generados en la Fundación Gémenes Díaz a la práctica clínica diaria. En concreto, nuestro servicio, el servicio de nefrología y hipertensión, está localizado muy cerca físicamente del laboratorio de nefrología. Justo el laboratorio está en la planta de arriba. Esto facilita la interacción entre clínicos e investigadores más básicos, discutir los problemas de salud del riñón, que en estos momentos no están resueltos, e intentar diseñar, abordar y experimentar nuevos abordajes terapéuticos con la intención, a través de la unidad de innovación, que lleguen cuanto antes a la práctica clínica diaria. El aspecto investigador nos permite relacionarnos con otros grandes grupos internacionales. Hemos recibido investigadores del Reino Unido, de Francia, de Holanda, de Rumanía y de otros países que han hecho estancias entre nosotros. Hemos intercambiado conocimientos y proyectos con el fin de mejorar la salud de los pacientes con enfermedad de los riñones.